...19 nos acompañará en esta explicación y en este recorrido siempre la intérprete de lengua de señas Maciel Suárez, bienvenida. Y hoy nuestro invitado nos viene a hablar del candidato Soberana Plus, el único pensado, aprobado por la autoridad regulatoria, el Centro Estatal para el Control de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, ECMED, para convalescientes, personas que ya han padecido la COVID-19, pero también el candidato vacunal que es refuerzo del Soberana 02. Tengo el gusto de presentar en el estudio al doctor en ciencias, al máster en ciencias Arturo Chan Monteagudo, doctor, investigador principal del ensayo clínico de Soberana Plus y quien es vice director también del Instituto de Hematología e Inmunología. Bienvenido, doctor. Un gusto tremendo tenerlo hoy aquí. Muy buenos días, Gisela. Muchas gracias por habernos invitado. Doctor, ¿cómo marcha hasta este momento el candidato vacunal Soberana Plus? A medida que aumenta el número de contagios, las personas recuperadas de COVID-19, crece la expectativa entre la población para saber, tener detalles en qué consiste este candidato vacunal anti-COVID-19, sobre todo a partir del reconocimiento de los alentadores resultados en materia investigativa. lo veíamos, los resultados son bien esperanzadores. También sabemos que Soberana Plus, ya en fase 2 de ensayos clínicos, hasta este momento, ¿cómo marcha? Bueno, los ensayos clínicos hasta este momento marchan de una manera excelente. Nos encontramos en lo que llamamos fase 2 del ensayo clínico con la vacuna Soberana Plus. Para explicarle a la población que nos está escuchando, los ensayos clínicos son investigaciones en seres humanos que se realizan con el objetivo de demostrar, primero, que el producto, en este caso, el candidato vacuna, es seguro y que, además, el producto es inmunogénico y es eficaz. Los ensayos clínicos se dividen por etapas. En una etapa fase 1, sobre todo, se analiza la seguridad del candidato vacunal. En una etapa fase 2, que es en la que nos encontramos, se mide la inmunogenicidad del candidato vacunal, que esto quiere decir que se trata de evaluar si los anticuerpos protectores que crea esta vacuna, pues son más elevados después de ser recibidos por las personas. Y en los ensayos clínicos de vacuna, pues después normalmente viene otra etapa, que son los ensayos clínicos fase 3, en los cuales se mide la eficacia. Fase 2 sabemos que se ha dividido en dos etapas. La fase 2, en este caso, de Soberana Plus para convalescientes. ¿En qué ha consistido? ¿Cuáles han sido las diferencias, doctor? Sí. Este ensayo clínico fase 2 ha tenido la característica que se ha dividido en dos etapas, un 2A y un 2B. Esto fue necesario porque en la etapa fase 1 de seguridad no se incluyeron personas mayores de 60 años. Entonces, en este ensayo clínico fase 2, primero, en una etapa 2A, se evaluaron personas entre 60 y 80 años de edad, en un grupo muy reducido. Y los resultados de esta investigación, entonces, condicionaron el paso a una etapa más amplia, 2B, en los que se incluyeron voluntarios entre los 19 y los 80 años de edad. ¿Qué se espera de este ensayo clínico? Hasta el momento sabemos que los resultados del fase 1 han sido alentadores. ¿Qué se espera con estos resultados? ¿Y cuál es la perspectiva futura de Soberana Plus? Bueno, en esta etapa fase 2, se espera terminar de demostrar lo que ya hemos evidenciado en la fase 2A, que el producto, además de ser seguro en todos estos grupos de edades, es altamente inmunogénico. Es decir, que es un candidato a vacuna que, una vez administrado en las personas convalescientes, eleva de forma significativa los títulos de anticuerpos protectores contra la enfermedad. ¿Cómo se ha comportado la presencia de eventos adversos, doctor? El perfil de seguridad de este candidato vacunal ha sido excelente. Hemos, sobre todo en el grupo de 60, 80 años de edad del fase 2A, hemos encontrado incluso mucho menos eventos adversos que en los grupos poblacionales anteriores y esto ha demostrado que es un candidato vacunal muy seguro. ¿Qué importancia reviste, doctor, la realización de un ensayo clínico como este? Pensado para personas que ya fueron víctimas de la COVID-19, ¿no? ¿Qué importancia reviste para Cuba y para el mundo? Pensando que también cada día se enferman más en el mundo con el virus SARS-CoV-2. Bueno, primero que todo, existen evidencias científicas y prácticas de que las personas convalescientes de la COVID-19 pueden volver a enfermar. Y este es un grupo en el cual la percepción del riesgo de la enfermedad es altísima. Un grupo que demanda ser protegido como personas. Y por supuesto que las autoridades sanitarias, el Sistema de Salud Pública de Cuba, pues ha trabajado en conjunto para poder contar con este candidato vacunal que no solo va a proteger a los convalescientes, sino que va a ser una dosis de refuerzo para las personas que reciban otras vacunas. Además de que como una ganancia secundaria, por decirlo de esta forma, va a permitir elevar los títulos de anticuerpo, va a permitir elevar el nivel inmunitario en personas convalescientes que sean donantes de plasma y que con este plasma, en vez de transfundirlo de forma directa a personas que estén en estado grave y crítico, se pueda purificar y producir un medicamento que se llama gamma globulina humana hiperinmune y que va a permitir salvar vidas a personas que estén padeciendo la enfermedad. Sobre este tema vamos a ampliar. Le propongo, doctor, una pausa porque estuvimos la semana pasada en el Instituto de Hematología e Inmunología. Allí conversamos con muchísimos voluntarios de este ensayo clínico de Soberana Plus y queremos compartirlo a continuación. Nadie quiere enfermar ni ver a los suyos en esa delicada situación de salud. Yo trabajo en la terapia. Hacemos muchos procederes invasivos con los niños positivos y después de 10 meses trabajando con el COVID es que me vengo a infectar y por suerte pasó una fase asintomática porque di positiva por un PCR que nos hace de control. Ya tuvimos el riesgo de enfermarnos, el miedo de exponer a la familia y entonces eso no queremos que vuelva a pasar. Para evitar una posible reinfección con el virus, el Instituto Finlay de Vacunas ha apostado por un candidato vacunal para quienes han padecido ya la COVID-19. Cada una de las fases se extiende hasta 28 días. En el caso de la etapa 2A, fue una evaluación preliminar en personas con vareciente entre 60 y 80 años. Se hizo un corte a los 14 días de este estudio para demostrar que la vacuna era inmunogénica, así que era capaz de producir niveles protectores de anticuerpos, lo que se alcanzó y que permitió entonces abrir la etapa 2B que es donde nos encontramos. En el Instituto de Hematología e Inmunología, sede principal de los ensayos clínicos de Soberana Plus, también confluye en los profesionales que evalúan las buenas prácticas clínicas. El CENSEE ha acompañado todo el desarrollo del ensayo clínico de Soberana Plus desde su inicio, desde el proceso de la confesión del protocolo, a través de todas las visitas que se hacen previas al inicio, para poder garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas y las regulaciones vigentes para la investigación en seres humanos. Nuestra misión fundamental también está enfocada a que todos los datos que se obtienen del estudio sean creíbles, sean precisos y sean exactos, y después son los que se utilizan para el procesamiento final de toda la información del estudio. Solo una dosis de Soberana Plus coloca a la persona que sufrió las consecuencias del virus SARS-CoV-2 en mejores condiciones para enfrentar la enfermedad. Con Soberana Plus, único candidato vacunal en ensayos clínicos para convalescientes, Cuba explora un camino cada vez más esperanzador, dado el alto número de personas contagiadas hasta la fecha. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y continuamos hablando sobre Soberana Plus, candidato vacunal anti-COVID-19 para convalescientes. Doctor, muchos se conectan a esta hora y me preguntan, ¿no está Manvisa también como un candidato vacunal pensado para recuperados, pacientes ya que padecieron la COVID-19? ¿En qué se diferencian? Decimos que es el único candidato vacunal para convalescientes en Cuba. ¿Es así? Sí, afortunadamente en Cuba contamos con un segundo candidato vacunal que es Manvisa, que también va a ser un candidato vacunal para convalescientes, un candidato vacunal que va a funcionar como una dosis de refuerzo. La diferencia es que Manvisa es un candidato vacunal que se va a administrar por vía mucosal, es decir, apuesta por un mecanismo de administración diferente. Y en este momento se encuentra en estado de evaluación por las autoridades regulatorias para comenzar los ensayos clínicos. ¿El único entonces en ensayos clínicos es Soberana Plus? Hasta el momento es Soberana Plus. ¿Será Soberana Plus la apuesta de Cuba para convalescientes? Está por demostrar. Está por demostrar y cuando terminemos los ensayos clínicos, entonces las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Cuba tomarán las decisiones. Pero lo bueno es que en Cuba tenemos muchas variantes, tenemos varias vacunas que van a poder ser aplicadas en grupos poblacionales específicos. Y es una gran ventaja. Doctor, algunos televidentes nos preguntan, sobre todo porque ya padecieron la enfermedad y están interesados, ¿cómo participar de los ensayos clínicos? Bueno, en este momento hoy estamos vacunando las últimas personas de los 430 que van a participar en el ensayo clínico fase 2 de Soberana Plus. Próximamente lo que debe ocurrir es que comiencen los ensayos clínicos de la vacuna Manvisa y probablemente también se autorice el uso de emergencia de la vacuna Soberana Plus ya en grupos especiales de población, que es lo que se ha conocido como proyectos de intervención. ¿Por qué una sola dosis? Nos pregunta Orlando desde Camagüey. ¿Por qué solo una sola dosis? La vacuna Soberana Plus se administra en una sola dosis porque está pensada para personas ya vacunadas. Desafortunadamente vacunadas, muchas de ellas con la infección natural del virus. Y se ha demostrado que con un nuevo reto, un solo reto a la inmunidad de estas personas, se despiertan las células de memoria que tienen estas personas convalescientes y es suficiente para crear anticuerpos protectores. Usted comentaba un tema bien interesante y se trata de la gamma globulina a partir del plasma de donación de estos recuperados de COVID-19. ¿En qué momento estamos? Sabemos que existe ya, se hablaba al inicio de la pandemia de un plasma hiperinmune que ayudaba a los pacientes en terapia intensiva, pero estamos hablando de otro plasma, los que se recogen a partir también de la extracción de pacientes ya vacunados con Soberana Plus. ¿Es así, doctor? Sí, es así. En nuestro país hay una gran experiencia en la producción de gamma globulinas hiperinmunes. Para explicarle a la población de qué estamos hablando, una gamma globulina hiperinmune es la purificación de anticuerpos específicos contra una enfermedad que estos anticuerpos se obtienen a partir de donaciones de personas que tienen altos títulos de anticuerpos. Y por lo tanto, al tener este medicamento en forma de anticuerpos purificados, pues evita las complicaciones que tienen las transfusiones de plasma, al mismo tiempo que se pueden administrar en las personas dosis más elevadas de los anticuerpos protectores que si fuera una transfusión de plasma. Doctor, nos comenta un usuario en redes sociales. ¿Estará presente el placebo en este ensayo clínico? Sí, en el ensayo clínico fase 2 está presente el placebo. Es la única forma de cumplir con las buenas prácticas clínicas y de cumplir desde el punto de vista científico con la demostración de la hipótesis de que el candidato vacunal es inmunogénico. Lo especial que tiene la administración de placebo en este ensayo clínico fase 2 es que primero está en una relación 4 a 1, es decir, la cantidad de personas que reciben placebo es muy pequeña, y en segundo lugar, que el día 28 cuando se haga la consulta final, todos aquellos que recibieron placebo y que por supuesto no lo sabían ni nosotros los investigadores tampoco sabíamos que ellos habían recibido el placebo, pues ese día 28 serán vacunados y saldrán protegidos contra la enfermedad. Doctor, se reitera la interrogante. ¿Cuándo los convalescientes a la COVID-19 podrían vacunarse? ¿De qué tiempo estimado estamos hablando? ¿Tendrían que esperar a culminar los ensayos con Soberana Plus? Bueno, eso depende mucho del avance de los ensayos clínicos y de las autoridades regulatorias de nuestro país. Yo diría ya con una opinión muy personal que cuando estemos culminando estos ensayos clínicos fase 2 que han tenido unas características muy especiales, prácticamente muy similares a un ensayo clínico fase 3, solo que con menor cantidad de personas, que hay evidencias suficientes desde el punto de vista de la seguridad y la inmunogenicidad del producto para aprobar un uso de emergencia y comenzar a vacunar ya personas convalescientes. Pero te reitero que esto depende de las autoridades regulatorias de nuestro país. Hay un camino todavía, un camino necesario, que debe ser también evaluado por parte de todos los profesionales, los científicos cubanos. Le propongo hacer una pausa, doctor. Conversamos hoy en nuestra conferencia de prensa con el doctor Arturo Chan Montiagudo, investigador principal de los ensayos clínicos de Soberana Plus. Si usted está conectado, nos puede enviar también su interrogante. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta. Gracias. Y continuamos hablando. En nuestra conferencia de prensa sobre Soberana Plus, candidato vacunal anticovid-19 del Instituto Finlay de Vacunas, pensado para convalescientes y también de refuerzo de Soberana 02. Doctor, nos se conectan siempre porque de alguna manera también genera mucho interés a partir de las dudas, son términos muy técnicos. Me dice alguno, yo soy hipertenso. Por ejemplo, Manuel me dice, ¿cómo manejar la hipertensión en el ensayo clínico? Pasé mucho trabajo con la hipertensión durante mi convalescencia. Sí, muy interesante esta observación del televidente. Hay muchas personas que tienen la opinión que la vacuna está provocando hipertensión arterial como evento adverso. Déjenme esclarecerle primero que en estos ensayos clínicos para convalescientes, los criterios de inclusión al mismo nos han permitido incluir sujetos que tienen enfermedades crónicas, pero que tengan enfermedades crónicas compensadas. Es decir, si es hipertenso, que tenga cifras de tensión arterial adecuadas. Si es diabético, que tenga cifras de glicemia en ayunas adecuadas. Y lo que ha ocurrido en estos ensayos clínicos e incluso en los proyectos de intervención a grupos vulnerables como el personal de la salud, es que hemos encontrado muchas personas hipertensas, sobre todo de edades jóvenes, pero hipertensas previas a la vacunación. Yo diría que desde la década del 80 que comenzaron los grandes programas de pesquizaje masivo de la hipertensión arterial en nuestra población, creo que este momento de ensayo clínico ha sido uno de los momentos, sin proponérselo, de mayor descubrimiento de nuevos casos de hipertensión arterial, sobre todo en las personas jóvenes. Entonces lo que está ocurriendo es que las personas son hipertensas, acuden a vacunarse, se ha detectado que tienen cifras elevadas, se administra la vacuna, por supuesto, en un momento de estar normotenso, pero posterior a la vacunación, pues se sigue demostrando que eran personas hipertensas y que requieren un tratamiento. ¿Y por qué esto ocurre, doctor? ¿No debería no ocurrir en este caso? ¿Es decir, que la vacuna no sea un predisponente o es que ya es un padecimiento de base de esa persona y se descubre en ese momento? Hasta ahora las evidencias que tenemos es que la vacuna no es un factor predisponente a la hipertensión arterial, sino que se están descubriendo personas hipertensas por la sencilla razón de que le estamos tomando la presión arterial antes de vacunarla y en un seguimiento activo después de la vacunación. Pero no hay ningún elemento científico para pensar que algún componente de la vacuna puede elevar la tensión arterial. Sí, por supuesto, hay un componente psicológico. La persona acude a vacunarse, está nerviosa, piensa que el producto que le van a administrar, como está en un ensayo clínico, pudiera provocar algún daño a su salud y evidentemente en ese momento muchas personas exhiben cifras tensionales elevadas. Sin embargo, si usted no lo hubiera vacunado y le estuviera registrando su tensión arterial, la mayoría de estas personas también tendrían la presión elevada. Presión emotiva. Estamos hablando quizás de una presión emotiva, como le dicen los abuelos. Sí, aunque para ser sincero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos tienen la presión elevada porque la tenían independientemente de haber acudido al médico. Se ha demostrado después en un seguimiento durante cinco días de toma de tensión arterial en sus consultores del médico de la familia que las personas tenían las cifras elevadas y no tuvo que ver con, vamos a decirlo, el susto de ir a vacunarse. Doctor, ya en los finales de nuestro espacio, pudiéramos reiterar ¿Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de este ensayo clínico de Soberana Plus? Sí, es muy buena tu pregunta. Los criterios de inclusión y exclusión de este ensayo clínico son personas entre 19 y 80 años de edad que si tienen enfermedades crónicas estén compensadas y que tengan más de dos meses del alta. Pero no confundamos los criterios de inclusión y exclusión de un ensayo clínico con los criterios que se van a aplicar en el futuro para administrar la vacuna Soberana Plus. Casi no va a haber, excepto las alergias a algún componente de la vacuna, no vamos a tener ninguna contraindicación para el uso de esta vacuna de subunidad que es una vacuna muy segura. ¿Casos de reinfección han tenido en el instituto? Los casos de reinfección que hemos detectado han sido personas que los hemos llamado para incluirnos en el estudio y que no han podido asistir por estar PCR positivo. Pero hasta el momento no hemos evidenciado ninguna persona vacunada con Soberana Plus que haya tenido reinfección. Doctor, un último mensaje. Aquellas personas que ya han recibido Soberana Plus deben cuidarse. Sí, tenemos que seguir cuidándonos porque todavía está por demostrar la eficacia si la vacuna es capaz de cortar la transmisión de la enfermedad o solamente va a prevenir formas graves o formas moderadas. Y por lo tanto, además pueden aparecer formas mutantes que en algún futuro se incluirán en la Soberana Plus pero que hoy todavía no están. Por lo tanto, tenemos que seguir cuidándonos y demostrar que todos somos soberanas. ¿Cuándo debe concluir el fase 2? El fase 2 debe concluir en 28 días a partir del día de hoy que estamos aplicando la última dosis a los últimos voluntarios. Bueno, pues entonces un largo camino. Le deseamos todo el éxito a los investigadores del Instituto de Hematología, también del Instituto Finlay de Vacunas. Las gracias por participar hoy en nuestra conferencia de prensa por aclararnos ese largo camino también de investigación necesario, prudente para obtener los mejores resultados para las personas que ya han padecido la COVID-19. De esta forma estamos poniendo punto final a nuestro espacio siempre hasta ahora recordarle nuestro mensaje de prevención. Cuídese mucho, proteja a la familia y extreme las medidas en tiempos de altas cifras de COVID-19. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.